¿Qué es el impacto de la economía? ¿Dónde el diésel, por ejemplo, tiene más impacto en nuestra economía? Además de la generación energética. Además de la generación eléctrica, los mayores consumos de diésel los tenemos en la actividad productiva agrícola, con todo el riego, la siembra, las cosechas, me voy a referir a eso rápidamente ahora, y la actividad de transporte. Dentro de la actividad de transporte, acuérdate que está la transportación de carga, pues hablamos de la canasta familiar normal, nosotros tenemos que distribuir la canasta familiar normal en todas las bodegas del país, en todos los puntos del país. Eso tiene un altísimo consumo de combustible y el transporte pasajero, que es transporte por carretera, o sea, transporte automotor, transporte ferroviario. O sea, evidentemente en ese tipo de actividad no podremos mantener los mismos niveles que venimos manteniendo hasta hace unas semanas atrás. Tiene que haber una disminución obligatoriamente por una menor disponibilidad. Repito, nada no va a estar en cero, salvo algunas actividades que sí vamos a aplazarlas, porque es posible hacerlo, para poder priorizar otra y que la afectación sea menor en otras actividades de más impacto en la población y en la economía.